En el almacén de refrigeración de Ivory Freud empieza a faltar espacio. Actualmente la empresa importa a diario la misma cantidad de pescado que hace cinco años importaba en un mes. El supervisor Jeremy Tapevi inspecciona a fondo el pescado congelado de Senegal. Pues con el auge económico en la costa de Marfil, también aumentaron las expectativas de los consumidores. Con la crisis que vino después de las últimas elecciones, ya casi no vendíamos nada. Pero de un tiempo para acá, todo vuelve a ir viento en popa. La población fiel al presidente, Alassane Ouattara, al que todos aquí llaman Hado, le agradece haber devuelto la estabilidad al país tras años de guerra civil y crisis políticas. La mayoría de las encuestas le favorecen. Para quienes estamos en el sector informal, no ha cambiado mucho. Está bien. Obviamente hay mejoras en la infraestructura. Se construyen nuevos puentes y carreteras. Pero en mi día a día, en realidad, no noto las mejoras. Casi todo ha cambiado a mejor. No me puedo quejar. También Tapevi cuenta con que su empresa de importación de pescado siga registrando grandes beneficios y está convencido de que las próximas elecciones no cambiarán las cosas. ¡Gracias!